Y ojito ayer porque las cosas empiezan a calentarse en Barcelona y es que después de la ilusión que hizo el retorno de Xavi que parecía que vivían en una nube y después de una serie de resultados que lógicamente animaban a pensar que todo iba a cambiar lógicamente con la guinda del Bernabéu y el 0-4 pues parece que ahora todo va cuesta abajo y ojo porque los jugadores empiezan a cansarse y a rebelarse y uno de ellos concretamente De Jong que ya ve su nombre en las listas de futuribles salidas del FC Barcelona y parece que es algo que no le gusta y el otro día cuando fue sustituido precisamente ayer en la derrota una vez más del equipo de Xavi bueno pues parece que no le sentó nada 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 bien el cambio salió del campo con una cara de cabreo espectacular y ni siquiera miró al técnico lo cual lógicamente le puede costar más de un disgusto porque además dicen que por él podrían sacar todavía buena tajada y un equipo que está en suma necesidad de dinero lógicamente le da igual que De Llames de Jong o que De Llames lo que sea porque tienes que vender y no tienes otra. El caso es que al final el tema de las avionetas se está convirtiendo en un barco averiado en un autobús que no arranca y con una clientela dentro que lógicamente se está empezando a cansar y como digo ya no es el aficionado es el jugador también. Hay determinados jugadores que ya no están nada contentos no creen demasiado en el proyecto y seguramente estén condenados a marcharse a su voluntad o no a su voluntad pero desde luego De Jong ayer tenía una cara cuando salió del campo que madre mía yo no quiero saber lo que pasaría por su cabeza.